amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos nuevamente acá les presento esta espectacular flota de rápido ochoa como se aprecia en las imágenes la verdad que está espectacular es en escala 1 en 64 tiene polarizados los vidrios y tiene un diseño la verdad que súper espectacular con pintura y con tampos espectacular cualquier cosita me lo hacen saber está disponible actualmente en la tienda de coleccionables y estaría atento a sus mensajes soy tienda de coleccionables para las personas que por primera vez me ven es anunció que estoy en itagüí en el sur y hago entregas en todo el sector sur en itagüí en envigado en sabaneta o en los torniquetes de la estación de sabaneta también realizo envíos a nivel nacional si es el caso cualquier cosita estaré muy atento amigas y amigos miren qué bonita flota de rápido ochoa en metal está espectacular haces en por mi perfil para que se den cuenta de los modelos disponibles en la tienda de coleccionables como siempre un agradecimiento muy especial a las personas que me siguen que ven mi contenido que lo comparten y me dejan sus comentarios y like la pasen súper súper bien hasta pronto amigas y amigas